¡Suscríbete al canal! ¿De verdad que no hay nada que pueda hacer por ti? No, no. Salvo que conozcas un lugar donde pueda alquilar un cuarto que sea seguro, bonito, barato. Lo conozco. ¿En serio? ¿Dónde? Lo estás mirando. Ahí atrás. Sí, si quieres te puedo alquilar un cuarto. Justo precisamente hoy mi inquilino se está alargando, sí. No, no, no creo que esté dentro de mis posibilidades. Yo no estaría tan seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pasa, papi! ¡Chavi! Javi, queda rescindido tu contrato. ¿Cómo? Sí, ya no puedo seguir alquilándote el cuarto, así que, por favor, desalójalo inmediatamente. ¿Pero por qué? Hice un comentario inapropiado. No estuve en el sur de tus expectativas. Quita, quita, quita. Demasiadas emociones agolpan a mí frágilmente en este momento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tranquilo, chavalín, tranquilo. Todo está bien, todo está bien. Lo que sucede es que un familiar viene aquí, viene a casa. Entonces yo no lo puedo dejar en la calle, como comprenderás. No me hagas esto, papá, Chavi. No, no, quita, quita, tontorrón, mira. Escúchame. Ay, Dios, ¿cómo decirte esto sin que te duela? Tú eres una buena persona, pero eres un poco raro, ¿entiendes? Y la verdad es que me estás asustando con todo esto que soy tu papá. Es que no lo hago consciente, papá, Chavi. Quita, quita, no me toques, tontorrón. Escúchame, tranquilo. Lo que sucede, amigo, es que antes de que esto se vuelva más extraño, creo que debemos dejarlo aquí. Ya, hasta aquí, no más. Está bien, disculpa las molestias. No, no, tranquilo. Sin rencores, ¿eh? Sin rencores. Tú ve haciendo las maletas. Luego nos vemos. Más bien, ya que solo pernocté pocas noches aquí, ¿no deberías devolverme la diferencia? Tienes razón, sí. Ahora me pillas sin plata, pero te hago un recibito y yo te devuelvo tu plata. Pronto. A ver. Bien, listo. Ahí lo tienes. Pero ni siquiera lo has firmado. Está roto. Ah, esos son minuterías. A ver. A ver, mira. X de Xavi. Ahí tienes. Ve haciendo las maletas. No solo perdí la casa y a mi mentor, sino también la bonita sonrisa que había conseguido. Javier, ¿qué haces acá? He estado residiendo en las nuevas lomas. ¿En qué momento? Desde hace un par de días. Le alquilé un cuarto a Xavi. ¿Y por qué no me contaste? Intenté hacerlo hasta en dos ocasiones, pero no me prestaste atención. Ay, perdón, Javier. No me di cuenta de que hemos estado con unos problemas en la casa. Lo sé. Entonces, ¿todavía me quieres? Por supuesto. Si eres mi casi hijo. Perdóname por querer cambiarte. ¿Qué? ¿Cómo que quisiste cambiarme? No me hagas caso. No me hagas caso. Sí, sí, dale. Me pasen, por favor. Está muy linda la casa. Me alegro, me alegro. Tú debes ser Maripaz, ¿verdad? Yo soy Xavi Sanz. Sí, te conozco. Bueno, espero no haberte causado mala impresión. Sí, en verdad sí. Ah, pero luego en el Matrix mejoraste con lo que dijiste sobre la señora Charo. Ah, bueno, ya sabes cómo dicen. No me juzgues por mi pasado, allí no vivo más. Bueno, esta es la casa, el salón, la cocina y el comedor. ¿Y podemos hacer uso de todos los ambientes? Por supuesto que sí. Bueno, a excepción de mi habitación y mi baño, tuve un pequeño problema con mi anterior inquilino. Pero todo lo demás, podemos usarlo. ¿Les muestro su habitación? Sí. Ya, por ahí. Gracias. Nada más. Bueno, ¿qué les parece? Es justamente lo que necesitamos. Sí, sí, aunque no sé cómo se siente el ambiente un poco cargado, como un poco triste. Sí, sí. Bueno, la energía de mi anterior inquilino era un tanto densa. ¿Alguna pregunta más? No, no. En realidad solamente nos instalaríamos y seguramente salimos a comer algo, ¿no? Ya. Buenísimo. Bueno, si quieren le puedo preparar algo de comer. Me sale muy bien las papas labrabas. Ah. Sí. Es un plato de español. Ah, ok. Me sale muy bien. Además, el café también me sale exquisito. Ah, una cosa más, antes de que se me olvide. Yo a veces suelo tocar el clarinete y recitar poesía. Espero que no les moleste. Bueno, no. ¿No? Buenísimo. Soy un hombre tranquilo, de paz, calmado, silencioso. Sí, nosotras también somos muy tranquilas. No te vamos a dar ningún problema. Buenísimo. ¿Te gusta la casa? Sí, me gusta, pero para esto ya nos hubiéramos quedado en la casa de Tito, ¿no? Aparte no tienes que pagar nada ahí. Ay, Maripaz, ya hemos hablado de este tema. Bueno, y vuelven a ser vecinos. No es como que no te lo vayas a cruzar nunca, ma. Sí, pero una cosa es vivir con él, desayunar con él, compartir el baño con él y otra cosa es ser vecinos. Si tú lo dices. ¿Tú crees que hemos debido irnos más lejos? Yo creo que si uno se enamora, no importan las distancias. Ay, Maripaz, tampoco es que tu papá se esté arrastrando por mí. ¿Quién sabe? Mejor cambiamos de tema, ¿sí? Pero por otro lado me gusta que estemos muy cerca de Tito y de los González. Eso pensé. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios!